Asunto totalmente concluido. Así se lee en el expediente de una demanda más por parte de Marjorie de Sousa en contra de Julián Gil, la cual comenzó el pasado 15 de agosto, donde solicitó la autorización para que Matías pudiera salir del país, pero le fue negado. El juez Quinto de lo Familiar, Jorge Rodríguez, dio su dictamen el pasado 26 de octubre, concluyó que el pequeño no podrá salir del país y tampoco se podrá iniciar el trámite de su pasaporte. Junto Julián Elías Gil Beltrán, manifestando su expresa oposición a que el menor de nombre Matías Gregorio Gil de Sousa salga del país, así como para que la señora Marjorie Lizette de Sousa Rivas tramite el pasaporte del niño aludido, y considerando que en esta vía no es dable dilucidar intereses contrarios entre ambos progenitores, se aclara en la sentencia.